A ver, suplantación de identidad de una empresa o varias empresas mineras de renombre en internet y finalmente estafan a clientes. Desde el noviembre del 2017, una banda organizada de estafadores vino utilizando el nombre de empresas mineras conocidas, Hathaway Perú, Southern Perú, Copper Corporation, Glencore, Antapacay, Cerro Verde, para realizar supuestas ventas de vehículos y maquinarias a través de redes sociales y determinadas páginas web. ¿Cómo así caen justamente personas víctimas de esta estafa? Bueno, justamente tenemos en la línea a una de ellas. Una de las personas que ha sido víctima de esta estafa nos pide, digamos, no dar su nombre, así que la vamos a llamar justamente como víctima número uno. Hola, muy buenos días y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, señora Cristian? Muy bien, gracias por atendernos. Señora, cuéntenos por favor un poquito qué fue lo que ocurrió, cómo así usted cae en esta trama de estafa. Cuéntenos, por favor. Mire, a fines del mes de enero, sale una publicación que Minera Hathaway va a rematar maquinarias y algunas unidades, como son camiones, camionetas. Entonces yo he publicado un número telefónico fijo con código del Cusco. Yo llamo a ese número telefónico y me contesta, para empezar, una contestadora. Buenos días, le está teniendo a la Minera Hathaway, si usted conoce el anexo, marquero, o en caso contrario, espera la operadora. Ok. Paso uno que a mí me permite creer que estoy hablando con la empresa. Correcto. Entonces, como no tengo yo el número, el anexo, espero que me conteste la secretaria, muy amable, me conteste y me pasa al área de venta. Con el área de venta me entrevisto primero con un tal David Quisto, que era el representante de ventas, que sí, señora, que tenemos las maquinarias, tenemos dos modalidades de compra, una por repósito y otra para que vengan a dar con el efectivo. Pero como usted entenderá, es muy peligroso dejar con el efectivo, yo tomo la decisión. Le hago un resumen, porque contamos esto y en radio es un poco, para ustedes el tiempo corto. Correcto, correcto. Y usted prefirió justamente la figura del depósito. Del depósito. Ok. Pero no lo hago inmediato. Entonces, ya le dije, converso, yo entro, me dan el RUG de la empresa, entro en internet, ya existe el RUG, existe todo, pero no llego a ver el teléfono, en la página que antes no había ningún teléfono. Ok, pero ese RUG, ese RUG era el RUG de la empresa, pero supone que ese RUG era de la empresa Hathaway, al cual usted le compraba la maquinaria. Es de la minera Hathaway, eso sí me cercieron. Entonces, al día siguiente vuelvo a llamar para coordinar la compra, porque con mi familia ya decidimos hacerlo mediante depósito bancario. Ok. Para que me dengan la cuenta y me dicen, es que es una transgencia interbancaria, ya una transgencia interbancaria, mejor aún. Y cuando llamo nuevamente al teléfono este, que ya me dan el anexo, que era el 601, entonces llamo y me atiende la secretaria, le digo, señor Javier, me dice, señora, le voy a pasar con el gerente de venta. Y me pasa con él, señora, buenos días, le habla Javier del Río del Ángila. Yo tomo en nota el nombre, y le digo, señor, estaba hablando con el señor Javier, le digo, bueno, él ha tenido un accidente en mina, me dice, no la voy a dar, directamente yo como gerente la voy a atender. Perfecto. Entonces, converso, vuelvo a entrar a la página, y sí existe el señor Javier del Río del Ángila. Sí, es gerente, sí. Es gerente de la empresa. Sí. Es más, aún yo confío. Entonces, me dan el número de Río, con ese Río usted deposita, deposita una transgencia bancaria. Entonces, ella ha hecho el depósito, me dicen, ¿Quieres que se lo traigamos a la máquina a Julieta? Porque yo soy de Julieta. ¿Quieres que lo traigamos a Puno? Sí, a ver, me la pueden traer. Y en eso de que me dijeron, son dos días, porque justo cayó fin de semana. Yo aprovecho y viajo el día lunes, no me contestaban, pero me dijo que no tenía, mándame la factura, le dije de la máquina. Estoy sin internet, la puse, sabrá, como estamos en la minera, se nos cae el sistema, se me ha caído el internet, me dice, no puedo mandar la factura. Pero por WhatsApp, le dije, es que justo no tengo nada en internet, solamente la línea fija está funcionando. Entonces, el día lunes me pasa eso y martes decidimos viajar con mi esposo. ¿A Cusco a recoger la maquinaria? A la minera, me voy. Ok, y llegaron ustedes a las instalaciones de minera Hathaway en Cusco. Sí, llegamos a las instalaciones y ahí, lamentablemente, nos informan que hemos sido presas de una estafa. Correcto. ¿En qué situación está? ¿Qué medidas ha tomado? ¿Ustedes han presentado una denuncia? ¿Están, digamos, teniendo algún soporte de la policía? Cuéntenos un poquito. Mire, a raíz de esto, entonces, en la minera, muy amablemente me atienden los de seguridad y me pasan al área legal, al área legal. Me atienden a la doctora y un doctor me atienden ahí y ya me puse mal, obviamente, porque no es poco. El monte la pago una maquinaria. ¿Cuánto había pagado por esa maquinaria, señora? 21.400 dólares. 21.400 dólares. Ok. Entonces, la doctora me pide los datos. Perdón. Correcto. Me imagino que el malestar y la indignación que le causa. Señora, solamente dígame una cosa. Los teléfonos, claro, más allá de esta jugada de que efectivamente había una grabadora que decía Hathaway Minerals, ustedes también recibieron correos electrónicos. Los correos electrónicos decían Hathaway Mineral, .com, etcétera. ¿También habían creado justamente esos correos falsos? Sí, sí, sí. Me mandan un correo y me dicen, le digo, como ustedes no pueden enviármelo, entonces el día, regreso después de haber sido ya cerciorada de que me estafan, retorno a mi lugar de origen. Sigo llamando, sigo siguiéndoles la corriente. Claro. Yo voy a ir a recogerlo. Ya, señora, le vamos a enviar un correo para que ustedes, este... No, pero estamos en la mina, les llamo. Estamos en la mina, les llamo y le digo, no voy a poder... No, porque ustedes no pueden... Voy a ir yo a recoger la máquina. Ya, señora, en este momento le estamos enviando un correo para que usted vea en por qué puerta va a entrar y que su cita, su visita ha sido programada, porque sin programación necesitamos eso. Entonces me llega el correo y me dan el... De la mina en la casa, hay ventas, me dan la autorización supuesta para yo ingresar por la puerta... Por una puerta exceso a la I-600, si no me equivoco, o I-600. Ok. Es la puerta, si la de la escuela verifica el correo, existe la puerta. Esa puerta por donde está ingresado está denominada con ese número, con ese código. Ok, o sea, que tenían un conocimiento efectivamente de las actividades en Hathaway. Sí, sí, sí. Como digo, la puerta existe, el RUG existe, el gerente existe. Claro, o sea, los estafadores son profesionales también, no justamente, desgraciadamente, en actividades ilegales habían cumplido un poquito con el trabajo. Pero, digamos, la cuenta interbancaria, cuando usted puso, como fue un CCI, un depósito interbancario, ¿no aparecía el nombre de la empresa? Claro, como es interbancaria, esa parte más bien, yo ignoraba que no aparecía. Correcto, correcto. Pero salió el RUG, pero el RUG es como un código. Claro, porque finalmente el RUG no importa, eso no genera ninguna diferencia. Le pueden dar el RUG de una empresa y usted lo pone, pero al final eso no genera. Igual la cuenta le va a llegar a la cuenta de destino de los estafadores. Una última, señora. Y mi tema es acá, digamos, remontarnos un poquito más, porque usted seguramente ha sido víctima también porque, digamos, el precio era sumamente atractivo. ¿Era así? Bueno, dentro de los estándares que ya manejan las mineras, ellos tienen un tiempo de uso con las mineras. Sí, es cierto. Ellos tienen que renovar cada cierto tiempo por ley, digamos, por obligación. El precio no era tan bajo. Era un precio a mercado, por decir, de a las instituciones de minera. Era un mercado con un poco de comodidad, pero no muy cómoda. Correcto. O sea, digamos, tampoco era un precio que a uno no lo va a pensar, oye, esto no puede ser, ¿no? Si sé que una máquina vale 100 y me la venten a 20, aquí tiene que haber gato encerrado. O sea, hasta para eso se habían tomado el trabajo de no, digamos, poder hacer que la gente sospeche. Claro. Correcto. Hay precios así. Por la zona donde está la minera Hallway, están las mineras de Constanta. Sí. Hay varias mineras que trabajan ahí con Constanta que venden a un promedio por ahí. Ok. Un dólar es menos, un dólar es más. Pero están en el estándar. Correcto. Que a mí no me hizo dudar que era, pues, un precio. Correcto. Como se dice, ¿no? Cuando la limón no es buena, pero tanto desconfía. Yo me puedo desconfiar porque era un precio estándar que se puede manejar. Correcto. Señora, yo le pido, por favor, le agradezco mucho. Nosotros vamos a encargarnos de este tema. Vamos a seguir denunciando y vamos a intentar ayudar a las autoridades y a ustedes también víctimas a encontrar justamente a estos estafadores. También nos acompaña el capitán Wilber Medina de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología para también ayudar a entender qué medidas se deben tomar para justamente no ser víctimas de este tipo de estafa. Una breve pausa y se enlaza con nosotros Gonzalo del Río, abogado justamente de la empresa Hathaway Minerals, quien de alguna manera también es parte víctima de toda esta situación de estafa. 8 y 47, venimos de inmediato. No se muevan. 8 de la mañana con 48 minutos. Nos enlazamos con Gonzalo del Río, abogado justamente de la empresa Hathaway Minerals. Gonzalo del Río, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás, Gonzalo? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la posición un poquito de Hathaway Minerals al respecto? Porque entiendo, claro, ustedes no están perjudicados directamente por el dinero, pero obviamente la afectación de la imagen y todo este tema de la empresa. Cuéntanos un poquito, Gonzalo. Exactamente, Cristian. Este es un caso, como muy bien se ha explicado hace unos minutos, es un caso de suplantación. Alguien utiliza, crea una página de Facebook, que es como si creáramos la página de Cristian Kulbacher, y a partir de esa página hace una serie de ofrecimientos en el que evidentemente no se involucra a la empresa Hathaway. Y lo que sucede es que se genera esta típica modalidad de estafa que lo que hace es empezar a engañar a la persona y obligarla a una disposición patrimonial en la confianza de que va a recibir un bien que lamentablemente no recibe. Por lo tanto, lo primero que yo quisiera decirte, Cristian, y quisiera decirle a tu público, es que no existe venta de vehículos por parte de Hathaway a través de Facebook. Hathaway no tiene una página en Facebook. Hathaway jamás pediría una transacción interbancaria sin un contrato previo, sin una inscripción del bien en registros públicos, sin una, evidentemente, relación cara a cara para la venta de un bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es alertar a la población de que cualquier página de Facebook que aparezca como página de Hathaway es una página falsa. Cualquier venta de vehículos o maquinaria, que es exactamente lo que se propone, es una venta que está siendo una venta producto de un estafa. Entonces, de esa perspectiva, lo que hace la empresa y lo que está haciendo la empresa es tratar de ayudar a las personas que lamentablemente se ven perjudicadas por un hecho de que Hathaway no tiene ninguna obligación y ninguna responsabilidad, como es obvio, pero que su nombre está siendo utilizado y como tú has dicho también es agravado. Hemos presentado una denuncia ante la 37 Fiscalía. Estamos pidiendo a los agraviados que acumulen sus denuncias a la 37 Fiscalía. Estamos hablando, Cristian, de un caso que tiene cerca de 10 víctimas. Está superando las 10 víctimas y supera los 300 mil dólares. Es increíble. 300 mil dólares solamente de gente estafada suplantando a Hathaway, porque entiendo que también hay otras suplantaciones a otras empresas mineras. Hay otra minera, se ha cogido todo el rubro. Claro, esto genera un malestar para la compañía que yo voy a ser bien claro, Cristian, en eso y tú sabes cómo soy, no queremos victimizarnos. La situación de las víctimas es la peor y es preocupante y estamos ayudando en eso y esta llamada es para eso. Pero también le genera un problema a la compañía en la medida en que hay lugares en el Perú donde ciertos fiscales y cierta policía, pero que lamentablemente ha sido la fiscalía, le inicia al señor Javier del Río, gerente general, una investigación por estafa, como si no se comprende que estamos ante una suplantación de identidad y tenemos que recorrer el país tratando de explicar que la modalidad no es que el señor Javier del Río ha incumplido con la entrega de un mes. Pero se entiende que es el facilismo también, porque obviamente Javier del Río es el gerente de una empresa formal que sabe en dónde encontrarla cuando lo que hay que hacer es denunciar a unos estafadores que todavía no sabemos quiénes son. Exactamente. Entonces, también me preocupa y me agrada que hayas invitado a la persona que haya invitado porque creo que puede aportar desde su conocimiento en eso, pero también me preocupa cuál es la línea de investigación que siguen los órganos de investigación y cuál es el camino que se está siguiendo para tratar de identificar a los verdaderos responsables lo más rápido posible. Recordemos que acá tenemos una cuenta bancaria, es una cuenta bancaria que está al nombre de una persona y que es el principal involucrado, claro. ¿Cuál es ese nombre de esa persona, Gonzalo, si nos lo puede dar? O sea, porque a la cuenta en el cual depositó la víctima número uno que acabamos de entrevistar ha sido identificada y tiene un nombre. Tiene un nombre, exactamente. Yo quiero dejar en claro que existe una posibilidad bastante leve de que estas personas no sepan lo que sucede y luego les pegan el dinero a ellos. Ellos lo tendrán que explicar, pero son la señorita Claudia Patria, Garcona Riola, Adelín Q. Randos Willis Marínez y Caterin Sacaco Huamanchao. Si no tienen nada que ver, les abrimos acá las líneas telefónicas y la invitación de la radio también, Freddy, para que vengan a dar finalmente sus descargos. Pero a priori, me parece que tienen algo que explicar. Yo no puedo acusar a alguien porque además no soy un órgano de investigación, eso lo tiene que hacer la policía, eso lo tiene que hacer la fiscalía, pero desde luego la línea de investigación no puede incluir a el señor Javier del Río porque si yo cojo un teléfono y a través de ese teléfono le explico a una persona que soy Cristian Ciclal, que eso no es suficiente para saber que tiene que hacer una llamada y está ofreciendo unos vehículos y está pidiendo la realización de un depósito. Es un tema que cae de maduro. Precisamente la estafa está en la suplantación de la identidad. Si yo te ofrezco un carro y no te entrego ese carro, un cumplo y entregarse ese carro, estamos en un lícito de naturaleza civil, de naturaleza terapia. El tiempo me gana, pero ustedes están ayudando a las víctimas por un tema también de imagen de la empresa a tratar de identificar a los estafadores. Por supuesto, yo solo quería acabar con una cosa y que es un punto importante y es que estas transferencias de naturaleza interbancaria que no permiten identificar depósitos que llegan a los 40 mil dólares, es decir, el hecho de que el solo número que existe una transferencia bancaria de este tipo también genera un problema. Yo acá no cuestiono a nadie, pero también es algo que hay que revisar porque cuando yo transfiero del banco A a B, no voy a poner nombres para evitar problemas, pero cuando yo transfiero del banco A a B, es materialmente imposible en montos que superan los 20 mil dólares saber a qué cuenta estoy depositando y eso también contribuye lamentablemente mucho a este problema y a la triste y solo el que ha sido víctima de esta persona me parece que es algo que también hay que tener. Buen punto. Gonzalo del Río, un placer. Gracias, maestro. Saludos. Ahí estaba, Gonzalo del Río, abogado de la empresa HADVE. El tema me va quedando claro, pero ahora, Capitán Medina, ¿qué hacer? ¿Qué falló acá? Como usted bien decía, en este caso particular han habido dos etapas. Dos escenarios. ¿Cuáles son los dos escenarios? El mundo virtual en el cual la empresa esta o la suplantación en la cual ofrecen un producto y en el mundo real que se ha dado a través de llamadas telefónicas, de citas, como decía bien el abogado, no hay un contrato por medio. Eso. Ahí está la estafa en sí. Lo que él explicaba y hablaba de la suplantación de identidad sí es un delito estrictamente delito informático. Ok. que mi división la investiga. Ok. Y yo quería primero agradecerte, Cristian, por la oportunidad de brindar este espacio y darle las recomendaciones del caso a las personas a la hora de poder ingresar a un sitio web o a una página en internet y evitar ser víctima de algún fraude o una estafa en particular. ¿Qué es lo primero que deberían finalmente verificar? Mire, si yo voy a hacer una transacción bancaria o yo voy a hacer una compra en línea o simplemente voy a validar mis datos ingresando a mi correo electrónico o a mi red social lo primero que yo debo verificar es que debo navegar en una red segura o sea no una red pública cuando hablo de red pública me refiero pues a las que están instaladas en los aeropuertos en las plazas hoy en día los municipios también te dan wifi gratis entonces esa red pública muchas personas ingresan no sabemos quién controlan los modos en los routers entonces ahí puede haber un problema pueden captar nuestros datos sensibles como nuestros usuarios nuestras claves pueden captar nuestros números de cuenta de crédito las tarjetas etc. entonces no debemos navegar en redes públicas no estoy diciendo con ello que las redes wifi sean malas no del todo sirven como un medio de acceso a la información pero si ya voy a hacer una compra si ya voy a hacer una transacción lo recomendable es hacerlo en una red segura y cuando hablo de red segura la red que tienes instalada en tu trabajo en tu domicilio o el mismo plan de datos de tu propio dispositivo móvil ok eso es digamos en el campo en el cual únicamente estás en el internet ok pero ¿qué otros errores se cometieron acá en la parte digamos física en el mundo real más allá del mundo virtual no lo que pasa es que a la hora de cometer una estafa estos señores no son improvisados tienen toda una maquinaria orquestada este tema del teléfono que suena pudieron haber personas involucradas que laboran en la misma empresa no sé esa es una posibilidad porque claro porque nuestra víctima número uno decía que efectivamente habían datos también que pareciese se necesitarían desde algo de adentro eso obviamente no es responsabilidad del gerente como lo planteaba el abogado pero si tendría que ser parte de la investigación quienes al interior de la compañía podrían estar conluidos acá es un trabajo importantísimo que tiene que realizar el oficial de seguridad de la empresa que falló como se filtra cierta información tangible sensible de una empresa y puede estar publicada en un perfil en este caso una página en facebook pero acá lo que yo quisiera aclarar respecto a las páginas que hay en facebook facebook de por si no valida tus datos tú puedes crear un perfil y ponerte el nombre que tú quieras pero para el caso de funcionarios públicos o de que se yo famosos presidentes o en el caso de empresas si contrasta si verifica o sea si una empresa de algún modo quiere ofrecer un servicio o un bien a través de facebook y quiere que sus datos estén validados y contrastados puede solicitar a facebook que contrastes ese perfil o sea que verifique ese perfil y te vas a percatar discúlpame ahí hay una insignia de color azul para el caso de funcionarios públicos en el cual nosotros podemos o facebook garantiza que efectivamente ese perfil le corresponde a este famoso o a un presidente que se yo y si la insignia es de color gris lo vas a ver facebook garantiza certifica y valida los datos de esa empresa entonces estoy muy seguro le escuché al abogado y hablaba indicaba que habían más de 10 perfiles a nombre de su empresa y estoy muy seguro que ninguno de esos perfiles cuenta con la verificación y la validación ese es un buen punto a tener en cuenta para las personas que normalmente realizan operaciones utilizando el mundo virtual a través de estas páginas de facebook ok ahora yo pregunto claro o sea en verdad me parece que jazbe termina siendo también un poco víctima pero por ejemplo ellos debieron o las empresas deberían estar al tanto ya no un tema como digamos responsabilidad de este estafa sino como un tema de política interna deberían estar atentos de que perfiles se crean utilizando sus nombres debería haber un área al interior de las empresas que verifique este tipo de cosas efectivamente las entidades públicas tienen un oficial de seguridad lo mismo debe pasar con las entidades privadas un oficial de seguridad que también revise el mundo virtual el internet y digo mira nos han creado un perfil señores facebook no somos nosotros la división de investigación de delitos de alta tecnología que lo jefatura nuestro coronel Raúl Enrique Alfaro Alvarado recibe un sinnúmero de denuncias respecto a suplantaciones de identidad porque la suplantación repito si constituye un delito informático entonces es responsabilidad del oficial de seguridad de las entidades públicas o en este caso de las entidades privadas de velar y verificar constantemente las redes sociales a fin de ver si se le ha creado es más acá no estamos hablando de un perfil falso es un perfil legítimo es un perfil legítimo no estamos hablando de un perfil falso eso hay que aclararlo yo quería tener en cuenta esto no solamente a través de un web o un sitio web falso se estafa o se comete un fraude también a través de sitios legítimos como cuáles por ejemplo no hay un sinnúmero de sitios que se han creado en internet y la finalidad o han sido diseñados justamente para defraudar o estafar ok hoy en día por ejemplo hay muchas páginas web en las que te ofertan entradas a conciertos a espectáculos a lo que es inclusive ahora por la fiebre del mundial ok souvenirs polos y son todas falsas álbumes son reales pero su fin es finalmente estafar estafar no son falsas y no tienes a donde ir a buscarlos para que te rindan cuenta ese es un aspecto muy importante a tomar en cuenta debemos nosotros agotar o llegar al contacto de esas páginas al administrador en internet hay una herramienta gratuita denominada voice b-w-h-o-i-s voice en la actual tu puedes jalar toda la dirección url de esa página insertarla en esta herramienta y te va a indicar el contacto el administrador la dirección y muchas de las páginas que no tienen el fin de defraudar o estafar ok solamente con esta con esta termino capitán digamos con los casos que hemos planteado tienen herramientas ustedes para poder llegar y detectar quienes habrían estado generando estas páginas falsas de facebook que suplantaba la identidad de Harvey si pero como repito acá hay dos escenarios una cosa es la estafa de por si sola si que lo investiga la división de estafas de la dirección de investigación criminal y otra cosa es la suplantación de identidad en este caso tomando el nombre de la empresa han creado un perfil que lo investiga la división de investigación de delitos de alta tecnología ambas divisiones que pertenecen a la dirincri están en la capacidad de poder investigar este tipo de delitos interesante Wilber Medina capitán de la división de investigación de delitos de alta tecnología muchísimas gracias por estar acá no una vez más agradezco la oportunidad y no sin antes recordarles a los ciudadanos ser conscientes así como somos conscientes en el mundo real de los peligros que hay asaltos arrebatos homicidios que se yo también debemos ser conscientes de los riesgos que hay a la hora de usar internet hay riesgos y para terminar Cristian su policía nacional no tiene feriados no tiene domingos estamos a su servicio las 24 horas del día correcto nos pueden ubicar en la avenida España 323 edificio de la de la de la de la piso 9 excelente al correo electrónico delitos informáticos arroba policiainformatica punto go punto p o a los teléfonos 431 8920 o 431 8898 excelente capitán Medina muchísimas gracias 9 de la mañana con 4 minutos nosotros nos vamos pero regresamos en breve con Alan 10 y la hora revuelta venimos ya volvemos con Christian Hoodbalker chau